Los ocho mil millones de dólares han sido ampliamente superados. Estos datos los saqué de las actas del Consejo de Administración de Pemex. Y el secretario de Hacienda me confirmó que el monto autorizado por el Consejo de Administración de Pemex son 16 mil 514 millones de dólares, más del doble de lo que usted se comprometió que iba a costar. Es absurdo. ¿Cómo explica que el costo se haya duplicado? Aquí hay de dos sopas, o son ineptos o son bandidos. Creo que en este caso son ambos. Y usted sabe que al aumentar esta cifra, la rentabilidad del proyecto se hace inviable, por lo que su corrupción e incapacidad están generando un daño patrimonial al pueblo de México.